Tenemos que saber quién está en el arca de nuestra vida. Ahora, Jesús dormía, eso debería llegar a la conclusión de que estaba en paz, seguro, no como un descuido, Él dormía, le reclamaron, no, Él estaba durmiendo porque Él le estaba transmitiendo con su sueño de que yo tengo el control. Jesús dormía, le estaba diciendo eso, yo tengo el control. Jesús está en tu barca, tu vida ahora y vuelve todo moviéndose y Jesús te dice, yo tengo el control. Tienes que darnos paz, aún ante la misma muerte. Yo tengo el control. Jesús dormía, le reclamó. Jói yo tengo el control. Señor, te dale,怖és. Gracias.